¿Cómo negociar tu divorcio? El divorcio es algo que destruye familias, pero el no saber divorciarlo, lo que puede hacer no solo destruir la familia, pero también destruir la parte económica de ambos. Entonces, prestemos atención acá, porque yo quiero ayudarte a que no destruyamos todo, sino que si bien se destruye la pareja, no dejemos que otra gente influya y nos destruya, a los hijos, a todo esto. Tenemos que solucionar esto. Tenemos que pensar bien en que esa persona fue una persona que en este momento, bueno, querés estar con ella o con él, pero no es tan mala persona como uno cree, ¿no? Y tenés hijos en común, tenés cosas en común. Entonces, tenemos que tratar de solucionar eso y no dejar que todo se vaya por una pelea, que en la pelea los únicos que ganan son todos los asesores, todos los abogados. Yo te puedo contar una historia de una gente, ¿cierto?, que tenía un divorcio arriba de los 30 y pico, 38 millones de dólares. Y, bueno, es una lástima porque se fueron varios millones en toda esa pelea, en toda esa discusión innecesaria. Pero lo peor de todo es que es tan grande el dinero que hay, es tan grande el interés que hay de otra gente, es que lo arruinan en el sentido de que pelean y como quieren seguir ganando, quieren seguir extrayendo, mientras más estés peleándote con tu señora o con tu ex señora, con tu ex marido, más dinero van a poder seguir extrayéndote. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que tenemos que trabajar en esto? Te voy a dar un orden. A este orden quiero que lo respetes a muerte, porque este es el orden en que las cosas se van a ir dando. Y hay mucha gente que confunde el orden y después se dan cuenta de que lo confunden a propósito para que vos no te des cuenta y te saquen ventaja. Lo primero es la custodia de los chicos. Los chicos, tenés que sí o sí darle prioridad. Porque a lo mejor vos ahora no tengas una gran relación con los chicos o por tu trabajo, él se encargaba o ella se encargaba. Entonces, por ejemplo, decís, bueno, no, no, que ella se siga encargando. Cuidado. Si te divorciaste, la vida cambió. Cambio. Entonces, tenés que decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer este tema? De ahora en más, yo me quiero divorciar porque yo quiero estar. En mi caso, yo no tenía acceso a mis hijos. Yo no podía. Ella se metía. Yo una vez armé un viaje para ir a esquiar, ¿no? Y ella fue y me canceló todo. Porque yo quería ir a esquiar con mi hijo que tenía dos años. Y canceló todo. Entonces, era increíble. Entonces, lo primero que tenés que hacer es que, no, vas a cambiar la vida y tu vida va a cambiar. Vas a tener que estar más envuelto con tus hijos. Eso espero. Yo creo que lo mejor que te puede pasar en la vida, tener una gran relación con tus hijos. No hay ninguna fortuna que valga más que eso. Entonces, primero, es la custodia. Pelía 50 y 50. Obtené ese 50 y 50. Que se te respete. Que puedas tener interacción. Que puedas verlos. Ordená tu vida en base a eso. La custodia va a determinar muchas veces. Si uno tiene 70, 30, los bienes se van a dividir 80, 20. Así que, cuidado con esto. La custodia de los chicos. Y hacete ese ejercicio de empezar a trabajar. Y a verlos más seguido. Y a disfrutarlos los hijos. La segunda cosa que se va a negociar es que si lo negocias en orden, es el pago de ayuda para los chicos. Entonces, si vos tenés 50 y 50, ¿cuánto tenés que pagar a la otra persona? Si es que tenés que pagar. O ¿cuánto se te tiene que pagar a vos? No como a Limonia. No a vos como persona. Sino para ayudar a los chicos. Para que haya una balanza, más o menos. Lo que la corte no quiere, fundamentalmente acá en Estados Unidos, no quiere es que una familia viva muy bien y la otra familia viva muy mal. Que los chicos vayan de un lado a otro con muchas diferencias económicas. Siempre y cuando esas diferencias económicas sean producto de lo que ellos han construido, de lo que ellos han hecho. Si por algún motivo vos te has casado con una persona extremadamente rica, la corte no va a poder sacarle y hacerte millonario para que vos tengas. No. Pero si hay, si tratan de que eso, los chicos no sufran eso, de que papá es súper pobre o mamá es súper pobre y papá es rico o mamá es rica. No, tratan de que eso. Entonces, la ayuda a los chicos va a ser el segundo punto que se va a negociar. Entonces, en eso, la ayuda a los chicos, justamente qué va a pasar, cómo se va a determinar y a dónde duermen los chicos. Dónde duermen los chicos es importantísimo. Por eso, el 50 y 50 tuyo, te conviene ganarlo. Y por favor, poneme todas las preguntas que tengas. Poné preguntas acá. Poné preguntas de cómo negociar con un narcisista, cómo negociar con gente difícil, cómo negociar un divorcio, o cómo puedo empezar a discutir estos temas con mi pareja si yo no lo quiero. Todas esas preguntas, ponémelas acá y vamos a ir contestándolas. Por favor, explícalas bien. Así te ayudamos mejor. Bien, entonces, el segundo punto es ese. El segundo punto es la ayuda de los chicos. Después viene la ayuda a el esposo o la esposa. Depende quién era el que ganaba más, ¿no es cierto? Y eso, entonces, van a ver y van a estudiar eso. Esa ayuda viene y que esa ayuda también está, como te digo, está muy vinculada con quién tiene, qué porcentaje de tiempo están los chicos. Lo que trata de hacer la corte es, obviamente, es que ambos puedan vivir y que los chicos no sufran. Eso es lo que más la corte está buscando. Y la corte no busca que uno esté súper contento y el otro triste. No, la corte busca que los chicos puedan estar contentos y que los chicos puedan rehacer su vida. Así que, acordate de eso. Y después de eso, viene la división de propiedades. Que la división de propiedades también va a influenciar. Porque vos imagínate que vos tenés cinco hijos, ¿no? Entonces, la división de propiedades, la persona que tiene el 70%, obviamente que se va a llevar la casa grande, ¿o no? Se va a llevar, entonces, por eso es la importancia de que realmente el 50% sea tuyo, por lo menos, para poder negociar eso. Para poder tener la posesión de que cuando haya la división de propiedades, vos te quedes con una propiedad que te permita seguir esa relación, esa hermosa relación con tus hijos. Y fortalecerla y trabajarla, ¿no es cierto? Que no tengas que estar tan preocupado o preocupada de que alguien te sacó todo y que ahora tenés que rearmar toda tu vida. Y no puedes dedicarle tiempo a tus hijos, que es lo más importante en la vida. Un consejo que te quiero dar, no hagas extorsiones. Eso es, eso es, las extorsiones, fundamentalmente si las pueden probar, van a llegar al corte. No hagas extorsiones, no seas agresivo o agresiva, no cometas ese error de hacer eso, porque eso no te va a ayudar en nada, en nada. Y es más, eso va a trabajar en contra tuya, ¿no? Este, y segundo, otro consejo es, cuidado con la gente que toma a los chicos como extorsión, como que buscan a los chicos únicamente por esto y que realmente no tienen ningún interés en los chicos. Si sos así, bueno, si no tenés interés en los chicos, bueno, deja que la otra persona le pueda dar amor. Entonces, ahí sí tenés que poner, bueno, listo. Ahí sí tenés que poner algo mucho más importante que es tu integridad, ¿no? Pero no usen los chicos para obtener, ¿no es cierto?, esos otros beneficios. Estas negociaciones son emocionales. Son muy, muy emocionales. Entonces, evita pelear. Evita pelear a toda costa. Evita pelear, tomate distancia, toma esto. Lo que va a pasar son negociaciones más largas. Lo podés charlar con ella o con él, pero evita pelear, evita entrar a esto. Decir, oh, mira, estamos cayendo a lo mismo. Estamos cayendo a la pelea que nos hace ver que nosotros tenemos que divorciarnos. Estamos cayendo. ¿Por qué no hacemos un impas? ¿No es cierto?, que esto ya no sirve. Ya sabemos que nuestra relación ya está terminada, pero tenemos que trabajar y tenemos que coordinar esfuerzos para los chicos, ¿no? Entonces, fíjate en eso. No importa quién se divorcie. No importa, vos te divorciaste. Si vos le estás diciendo, vos te divorcias, vos te querés divorciar, todo el tiempo, pará. Pará porque a nadie le interesa, a la corte no le interesa, a ella, a él no le interesa. Pará. Trata de construir, como fue una relación antes, tenés que tratar de construir una relación en la cual se pueden entender profesionalmente, se pueden respetar, y profesionalmente porque es una relación más profesional de respetar para que los chicos crezcan. Y los chicos se van a sentir mucho más cómodos cuando la relación es profesional, cuando la relación no hay tantas emociones, sino hay emociones normales. Ese tema de cosas es 10 veces más importante que el estar trabajando. Yo sí te recomiendo, antes de ir, busque este libro, Nunca temas negociar. ¿Por qué te recomiendo este libro? Para entender cuál va a ser el proceso de negociación, cuáles serán las estructuras, y que entiendas que la contraparte de la persona es más importante en la mesa. Yo quiero que vos te prepares bien. Baja esta hoja, esta hoja está acá. Que te prepares bien para todas las negociaciones, para todas las discusiones que vayas a tener. Acá están los secretos máximos que vas a comprender de por qué vamos a utilizar tu subconsciente de forma tal que empáticamente y estratégicamente vamos a hacer preguntas para que él y ella se abran, te ayuden a vos entenderlo y a vos manejar durante este proceso. No te preocupes por el resultado. El resultado se va a dar a medida que veas los 7 pasos. Y cada uno de esos pasos que están acá, cada uno de esos pasos, cuando vos los veas y cuando vos te des cuenta en la negociación, vas a decir, claro, por esto es, por esto es, y vas a ir aprendiendo en eso. Yo te recomiendo que vayamos a ver un video sobre la necesidad. Porque uno de los primeros pasos en la empática y historia persuasiva es en la mesa, cuando estoy sentado en la mesa, uno de los primeros pasos es cómo yo descubro la necesidad del otro. Yo quiero que vos descubras la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque vas a descubrir la necesidad y vas a entender en qué problema se encuentra tu pareja. Cuando uno encuentra el problema y la necesidad, uno puede identificar cuál es su dolor. Y va hacia el dolor. Vamos a trabajar para darle una propuesta acertada. Puedes ver acá la empática, historia persuasiva, el cuadro. Acá están los siete pasos. Pero te recomiendo, este libro está en Amazon. Bájalo, compralo en Amazon, urgente. Empezá a trabajar en esto. Trabajá en tu habilidad como negociador, negociadora. Empezá a establecerte eso. Va a llevar, va a llevar horas, ¿no es cierto? Pero invertí esas horas en la parte general de la negociación y ya te vas a dar cuenta. Acá, en YouTube, tenés más de mil videos que te van a ir a ayudar a entender eso. La negociación es una de las habilidades más importantes para todo divorcio. No pelees. Pelear es un no, no, no. Vamos ya mismo a ver este video sobre cómo construir la necesidad, cómo descubrir la necesidad del otro. Yo quiero que vos entiendas la necesidad y apartemos eso de decir, oh, él se quiere divorciar, no, ella se quiere divorciar, no, él se quiere divorciar. Apartemos eso, descubramos lo que es importante. Vamos ya a ver este video. ¡Gracias!